Aproximadamente 32 billones de trabajadores en los Estados Unidos laboran con o se ven expuestos a uno o más riesgos químicos. El exponerse a ciertos productos químicos podría contribuir o ser la causa de muchos problemas serios de salud, tales como enfermedades del corazón, trastornos al sistema nervioso central, daños a los riñones y pulmones, cáncer, quemaduras e irritaciones. Algunos productos químicos podrían también presentar riesgos para la seguridad y tendrían el potencial de provocar incendios, explosiones y otros accidentes de graves consecuencias. Se estima que el número de los productos químicos en existencia es de cientos de miles, con cientos más siendo introducidos anualmente en los sitios de trabajo. Esto presenta un problema serio para los empleados que se vieran expuestos y para sus empleadores. Este programa de capacitación ha sido creado para ayudar en la capacitación de los empleados respecto a estos productos químicos y los riesgos que esto representa. Este programa de capacitación instruirá a los trabajadores acerca de lo siguiente. Los contenidos de la norma de OSHA, la clasificación de los riesgos, quién está cubierto por esta norma, químicos, hojas de información sobre seguridad, comprensión de los productos químicos, equipo de protección personal, exposición a los productos químicos de alto riesgo y fugas y derrames. La Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales creó la norma de comunicación de los riesgos estándar 29 CFR 1910.1200 o HCS por sus siglas en inglés para asegurar que todos los productos químicos fabricados o importados sean clasificados y para que la información acerca de los riesgos clasificados sea difundida a los trabajadores mediante un programa de comunicación de los riesgos, etiquetas, hojas de datos de seguridad y la capacitación. Los empleados debían conocer qué tipo de medidas de protección hay disponibles para prevenir que ocurran efectos secundarios. La norma de comunicación de riesgos se basa en un concepto sencillo. Los empleados tienen la necesidad y el derecho de conocer los riesgos y las identificaciones de los productos químicos a los cuales se verían expuestos al trabajar. La norma de comunicación de riesgos requiere que los empleadores mantengan una lista actualizada de todos los productos químicos de autorriesgo que se encuentren en su sitio de trabajo. Obtengan las hojas de datos de seguridad y las etiquetas para cada uno de los productos químicos. Establezcan e implementen un programa de comunicación de riesgos por escrito, el cual cubra la lista de los productos químicos, el uso de las etiquetas, las hojas de datos de seguridad y la capacitación de los empleados. Comuniquen a sus empleados la información de riesgos y brinden el equipo y la capacitación sobre las medidas de protección para prevenir la exposición a los productos químicos y disminuir los riesgos al trabajar con los productos químicos de alto riesgo. La norma de comunicación de riesgos no es aplicable a los productos de consumo tales como limpiadores de vidrios, limpiadores de inodoros y jabón líquido para trastos cuando estos sean usados en el sitio de trabajo en la misma forma y con la misma duración y frecuencia con la que un consumidor las podría usar o usarlas en su hogar. Los requisitos de la norma de comunicación de riesgos se han creado con el fin de concordar con las disposiciones del sistema global armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Este sistema mundial proporciona una clasificación e identificación más coherente y uniforme de los productos químicos y sus riesgos potenciales, para crear así un sitio de trabajo aún más seguro para todos los empleados. La norma de comunicación de riesgos establece requisitos uniformes para asegurar que se clasifiquen los riesgos de todos los productos químicos de importación, producidos o usados en los sitios de trabajo en los Estados Unidos. La clasificación incluye identificación de la información relevante sobre los riesgos de un producto químico, examinar la información para determinar los riesgos, ambos médicos y físicos, relacionados con los productos químicos y, cuando sea pertinente, determinar si el producto químico puede ser clasificado como de alto riesgo y su grado de peligrosidad. Los productores y los importadores de los productos químicos son los responsables de la determinación y la clasificación de los riesgos de los productos químicos. Se requiere que los productores y los importadores proporcionen la información de riesgos a los empleados afectados y a los expuestos. La norma de comunicación de riesgos no tiene requerimientos de pruebas de los productos químicos para determinar cómo clasificar sus riesgos. La clasificación se basa en toda la literatura científica disponible y de más evidencia concerniente a los riesgos potenciales. Además, se deberán consultar los apéndices A y B de la norma de comunicación de riesgos para la clasificación de los riesgos a la salud y físicos. La clasificación de riesgos de las mezclas químicas se basa en los procedimientos descritos en los apéndices A y B de la norma de la comunicación de riesgos. Los fabricantes de los productos químicos o los importadores de mezclas químicas son responsables de la exactitud de sus clasificaciones, aún al depender de las clasificaciones en las hojas de datos de seguridad de los ingredientes individuales recibidos de los fabricantes o importadores. No es requerido que su empleador clasifique los productos químicos, a menos que elija no depender de la clasificación efectuada por el fabricante o el importador de los productos químicos. La norma de comunicación de riesgos cubre a todos los productos químicos de alto riesgo e incorpora un flujo continuo de información. Por consiguiente, cualquier compañía que utilice los productos químicos de alto riesgo se ven cubiertas por esta norma. OSHA reconoce que los productos químicos pueden ser peligrosos cuando son usados incorrectamente y o cuando los empleados no toman en cuenta estos riesgos debido a su falta de conocimiento. La norma de comunicación de riesgos ha sido diseñada para eliminar los riesgos potenciales, asegurando que los empleados cuenten con la información necesaria para protegerse a sí mismos y a sus compañeros. Esta información se brinda de dos maneras. La etiqueta de los químicos y las hojas de datos de seguridad. Las etiquetas muestran información rápida e importante que le podría salvar la vida acerca de un producto químico. Estas son eficaces para comunicar los riesgos a la salud y físicos, así como para minimizar o prevenir efectos adversos resultantes de una exposición a los productos químicos de alto riesgo o un almacenamiento y manipulación incorrectas. Las etiquetas podrían ser pegadas, impresas o adjuntas al contenedor de un producto químico de alto riesgo o al empaque externo. OSHA requiere que la etiqueta contenga la información a continuación. Identificador del producto. Este es el nombre exclusivo o el número usado para la identificación del producto químico de alto riesgo. Palabra de alerta. Una palabra usada para alertar a los empleados acerca de un riesgo potencial y su grado relativo de gravedad. Las dos palabras de alerta que se usan son peligro, usada para uno o más riesgos de seriedad, advertencia, usada para los riesgos de menor seriedad, declaración de los riesgos, una declaración en la cual se describa la naturaleza del riesgo del producto químico incluyendo el grado de riesgo cuando sea pertinente. PICTOGRAMA Una imagen diseñada para transmitir la información específica de los riesgos de un producto químico. OSHA ha ordenado el uso de ocho pictogramas específicos en las etiquetas de los productos químicos. Cada pictograma tiene una forma cuadrada colocada en punta e incluye un símbolo negro del riesgo sobre un fondo blanco con un marco rojo suficientemente ancho para poder ser claramente visible. DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN Una frase que describa las medidas adoptadas para minimizar o prevenir efectos adversos resultantes de una exposición a los productos químicos de alto riesgo o un almacenamiento y manipulación incorrectas. Se usan cuatro tipos de declaración de precaución en las etiquetas. PREVENCIÓN Declaraciones diseñadas para mantenerle libre de daños. RESPUESTA Declaraciones que le indiquen los pasos a seguir si usted se hubiese visto expuesto a un riesgo de un producto químico. ALMACENAMIENTO EXPLICA LA FORMA SEGURA DE ALMACENAMIENTO DE UN PRODUCTO QUÍMICO ELIMINACIÓN La última declaración explica al empleado o empleador cómo eliminar seguramente al producto químico. Los fabricantes, importadores y distribuidores de los productos químicos tienen la obligación de etiquetar, marcar y rotular cada uno de los contenedores, comúnmente conocido como contenedores principales de productos químicos clasificados de alto riesgo que envíen. OSHA requiere que esta información se muestre claramente en inglés en cada uno de los contenedores. OSHA también requiere que se muestren en el contenedor enviado el nombre, dirección y número telefónico del fabricante, importador y demás personas responsables. Si el producto químico de alto riesgo es posteriormente transferido del contenedor principal hacia un contenedor secundario por el empleador, éste deberá etiquetar el contenedor secundario. Los empleadores tienen la obligación de asegurar que cada uno de los contenedores de productos químicos de alto riesgo en el sitio de trabajo estén etiquetados, rotulados o marcados con información correcta. Las etiquetas en el sitio de trabajo deben ser legibles en inglés y mostradas claramente en el contenedor. Se pueden usar otros idiomas siempre y cuando también se presente la información en inglés. Los contenedores portátiles usados para transferir productos químicos de alto riesgo de contenedores etiquetados no tienen que ser etiquetados y su único motivo es el de su uso inmediato por el empleado que haya hecho la transferencia. Para los contenedores estacionarios de proceso tales como tanques de almacenaje, el empleador deberá usar señales, placas, hojas de proceso, etiqueta de lote, procedimientos de funcionamiento u otros materiales por escrito en lugar de pegar etiquetas. Este método alternativo deberá identificar a los contenedores para los cuales sean aplicables y transmitir la información requerida de los contenedores secundarios. Estos materiales por escrito se deberán obtener fácilmente por los empleados en su área de trabajo y en cada turno de trabajo. OSHA considera como productos químicos a los sólidos tales como los fertilizantes granulares y estos también están cubiertos por la norma de comunicación de riesgos. Para los artículos tales como metal sólido, madera sólida, artículos de plástico o cargas de grano entero, la etiqueta requerida se podría transmitir al cliente en el momento del envío inicial o con las hojas de datos de seguridad entregadas antes de o al mismo tiempo del envío inicial. No es necesario incluir las etiquetas en envíos posteriores al mismo cliente, a menos de que la información de estas haya cambiado. La excepción en el requerimiento de etiquetas para cada contenedor de productos químicos de alto riesgo es únicamente para el material sólido mismo. Por favor, vea la norma de OSHA CFR 1910.1200 HCS para más información concerniente a tales artículos y etiquetado. La hoja de datos de seguridad es un boletín informativo estandarizado de 16 secciones, pero específico a los productos, preparado por el fabricante o importador de un producto químico, el cual lo describe. Brinda información acerca de varios aspectos concernientes al producto químico, incluyendo riesgos, formas de manejo y medidas de seguridad. Las hojas de datos de seguridad se deben proporcionar en inglés, aunque el empleador podría también mantenerlas en otros idiomas. Los fabricantes e importadores de los productos químicos deben crear una hoja de datos de seguridad para cada producto químico de alto riesgo que produzcan o importen y deberán proporcionarlos automáticamente al momento del envío inicial al distribuidor o al usuario de un producto químico de alto riesgo. Los distribuidores también deben asegurarse que los empleados a lo largo de la cadena reciban igualmente estas hojas. Las hojas de datos de seguridad deben ser actualizadas por el fabricante o el importador en un plazo de tres meses de haberse enterado de la información nueva o significativa concerniente al potencial de riesgo del producto químico. Los empleadores deben mantener copias de las hojas de datos de seguridad de cada producto químico de alto riesgo y deben asegurarse que se encuentren fácilmente disponibles para todos los empleados en cada turno de trabajo. Se permiten otras alternativas de acceso, además de copias, tales como electrónico, microfichas, siempre y cuando estas opciones no presenten barreras a un acceso inmediato por los empleados en cada área de trabajo. Los empleadores deberán preparar una lista de todos los productos químicos de alto riesgo existentes en el sitio de trabajo y compararlas con las hojas de seguridad de datos recopiladas. Si hay algún químico de alto riesgo en uso para el cual no se haya recibido una hoja de datos de seguridad, el empleador deberá comunicarse con el distribuidor, el fabricante o el importador para obtener la hoja de datos de seguridad faltante. La norma de comunicación de riesgos identifica muchos de los riesgos de los productos químicos al ser usados incorrectamente o los empleados no se percatan de estos peligros debido a su falta de conocimiento. Existen posibles riesgos físicos relacionados con los productos químicos, los cuales incluyen que estos sean explosivos, inflamables o inestables. Riesgos de explosión. Es cuando una emisión súbita, casi instantánea de presión, gas y calor ocurre debido a que un producto químico haya sido sometido a un choque repentino, presión o alta temperatura. Inflamabilidad. Es cuando un producto químico se quema fácilmente, ya sea aerosol, gas, líquido o sólido. Inestabilidad. Es cuando un producto químico reacciona adversamente al verse sujeto a otros productos químicos, cambios en la temperatura, agua o aire. OSHA ha ordenado el apéndice B de la norma de comunicación de riesgos para determinar y clasificar a los riesgos físicos relacionados con los productos químicos. Existen 16 clasificaciones diferentes. Los productos químicos también pueden ser fuente de muchos riesgos a la salud. Algunos de estos riesgos incluyen carcinógeno, lo cual induca un producto químico que cause cáncer. Corrosivo. Es un producto químico que pudiera al contacto quemar, destruir o desintegrar ojos y piel. Los corrosivos podrían ser bases o ácidos. Las bases tienen un balance más alto de pH. pH significa iones de hidrógeno libres. Los ácidos tienen un balance de pH bajo. El agua pura tiene un balance de pH de 7.0 y es neutral. Agregando agua, usted puede neutralizar o debilitar a las bases y a los ácidos. Es por esto que muchos sitios de trabajo cuentan con estaciones para lavado de ojos y duchas de emergencia. Tóxicos es otra clasificación, lo cual es indicado como un producto químico que pudiera causar enfermedades, daños a órganos específicos y probablemente la muerte. La gravedad del daño depende de la cantidad de la dosis y la duración de la exposición. Irritante, definida como un producto químico, el cual no sea corrosivo, pero que podría causar un efecto inflamatorio reversible en el punto de contacto. OSHA ha creado 10 clasificaciones diferentes de riesgos a la salud en el apéndice A de la norma de comunicación de riesgos. Todos los productos químicos deberán clasificarse de acuerdo al apéndice en referencia a los riesgos a la salud que presenten. Los productos químicos causan riesgos cuando los empleados se ven expuestos a ellos. Los métodos de exposición son llamados rutas de entrada. Hay tres rutas principales de exposición o entrada. Contacto. El contacto con la piel o los ojos. Esta es probablemente la ruta más común. Tal contacto podría causar irritaciones y quemaduras o problemas de la vista. Algunos productos químicos podrían entrar al flujo sanguíneo a través del contacto y pueden ser muy peligrosos. Inhalación. Inhalar los productos químicos es también muy común. Esto podría causar dolores de cabeza, mareos y aún hasta la muerte. Puede causar daños extremos a los pulmones y a la garganta. La ingestión de los productos químicos normalmente ocurre cuando los empleados no se lavan las manos antes de comer. Los productos químicos se transfieren hacia los alimentos y son ingeridos al comerlos. Esto podría causar daños graves a los órganos internos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!